La Moon Booster de Estados Unidos está de rojo. En las características de ambos boxeadores, Félix Sabón tiene 27 años de edad, mide 6'4", mientras que la Moon Booster tiene 21 años de edad, pesa 196 libras y tiene 2 pulgadas de menos, mide 6 pies 2 pulgadas. Félix Sabón, en cuartos de final le ganó a Angus Lewis, de San Vicente y Granadina, por knockout en el primer asalto. En las semifinales, combate que presenciamos acá en Telemundo, venció al argentino Santiago Palavecino por knockout técnico en el primer asalto. Por su parte, la Moon Booster de Estados Unidos, en cuartos de final venció a Shane Hinton de Canadá por 12 a 3, y en semifinales le ganó al puertorriqueño Moisés Rolón, por knockout técnico en el segundo asalto. Un tremendo gancho de izquierda que posiblemente haya sido uno de los mejores golpes propinados en lo que va de este torneo. Así es, la Moon Booster ha mostrado que su izquierda es realmente muy dañina, especialmente en su última pelear, René cuando mandó a las cuerdas a su contrincante, pero la derecha de Félix Sabón ha puesto a temblar a más de uno de sus contrincantes. El alcance, la estatura, como tú bien indicaste, Ricardo favorece al cubano Félix Sabón. La experiencia, un boxeador que tiene más de 300 peleas efectuadas como amateur, tiene 312 victorias, con 12 derrotas, pero de esas 12 derrotas, 8 han sido por knockout. Eso quiere decir que Félix Sabón cuando lo toca no tiene una quejada muy fuerte, y de las 12 derrotas, 8 han sido por knockout, pero en la otra cara de la moneda, la Moon Booster, no tiene tanta experiencia, por supuesto, tiene solamente 45 victorias, 7 derrotas, en su carrera como boxeador amateur. El referido de este combate es Vidal S. de Grecia, los jueces son Del Mónico de Chile, Olivares S. de Argentina, Montero de República Dominicana, Urbina de Venezuela y Bonilla de Colombia. Hay que recordar el antecesor de Félix Sabón, el otro gran preso completo de Cuba, Teófilo Stevenson, que ganó medallas en 3 Juegos Panamericanos seguidos, desde 1971 hasta 1979, por supuesto pasando por México en 1975. Sin embargo, las tres no fueron de oro, la primera en Cali en el 71 fue de bronce, y las otras dos en México y San Juan, Puerto Rico, fueron de oro. Y esta noche Félix Sabón podría lograr su tercera medalla de oro, si es que derrota a este durísimo contrincante que tiene aquí enfrente de él, a la Moon Booster. Él ganó la medalla de oro en los Juegos de la Vara en 1991, y también en Indianápolis en el 87. Hasta el momento ha sido más bien buena derecha el Sabón a la cara de Booster, ha sido más bien un primer asalto de estudio por parte de ambos pugilistas. La Moon Booster es un boxeador que reside en la ciudad de Los Ángeles, California. Nació en Indianápolis, Indiana. Reside allá en La La Land. Y precisamente ahí vemos en pantalla a este joven norteamericano, en esta división de los pesos completos, pues es la división en la que Estados Unidos ha ganado mayor número de medallas en los Juegos Panamericanos, un total de 11, 4 de oro, 13 de plata y 4 de bronce. Estábamos viendo la repetición del primer asalto, mientras Félix Sabón, que es un boxeador que no le gusta sentarse cuando está en el descanso, la mejor arma que tiene Félix Sabón es el largo alcance con la mano derecha. Tiene realmente una derecha mortal. Hablamos recientemente de Stevenson. En lo único que hasta el momento Sabón no ha podido superar a Stevenson, lo que a marca se refiere y triunfos obtenidos en el boxeador amateur, es en medallas de oro en Juegos Olímpicos. Keoful Stevenson ganó tres medallas de oro en Juegos Olímpicos. Sabón solamente tiene una, la que conquistó en los Juegos de 1992, efectuados en Barcelona, España. ¿Pero participó en Seúl en el 88? No, no ganó. Ray Mercer fue el que ganó la medalla de oro en el 88, representando a los Estados Unidos. Actualmente ya como profesional fue campeón de la Organización Mundial de Boxeo. Ahí está a la derecha de Sabón. Bueno, pero para la planta 96 va a tener solamente 28 años de edad. misma edad que tiene Mike Tyson, que salió hoy de la cárcel. Otra buena derecha. Ahí está la derecha otra vez de Félix Sabón. No saca las manos Lamont Brewster. Se ha quedado a la distancia que le conviene al campeón mundial olímpico y panamericano, Félix Sabón. Un gran error por parte de Lamont Brewster de los Estados Unidos. Se tiene que meter, se tiene que fajar cuerpo a cuerpo con el cubano. De otra manera, no hay forma que le vaya a ganar con la pelea desde fuera. Su principal arma, nos referimos a Brewster, es su tremendo gancho de izquierda. Sin embargo, a esa distancia no va a llegar a donde está Félix Sabón. Sabón inteligentemente, claro, por la vasta experiencia que tiene manteniendo la distancia, ahí se acercó y vieron como tiró el gancho de izquierda y abanicó. Otra vez la derecha de Sabón. Recuerden que estamos vía satélite en directo desde el Club Once Unido, desde Mar del Plata, Argentina. Con las finales de peso completo en el boxeo panamericano. Mañana continúan las finales, ahí abanicado otra vez con la izquierda. Está molestado por el referee Vidales de Grecia. ¡Oh, tremendo derechazo de Sabón! ¡Desconecta al norteamericano Lamont Brewster! Está lastimado. El conteo de protección de Vidales. Aquí es cuando Félix Sabón puede terminar al norteamericano. Otra tremenda derecha Ricardo, la cara de Brewster. Y Brewster sin sacar las manos. Otro tremendo derechazo. ¡Oh, se le están doblando las piernas a Brewster! Otra buena derecha de Sabón. Se está tambaleando otra vez Brewster. Y el conteo de protección una vez más por parte de Vidales, el árbitro de Grecia. Es todo lo que necesita Félix Sabón. Necesita esa derecha que llegue a destino. Mientras le dan la cuenta de protección aquí. Y algo está diciendo en la esquina de Brewster. De los entrenadores Tom Musten. De los asistentes Adam Mitchell e Israel Acosta de Estados Unidos. Le dijeron al árbitro Vidales que detuviese el combate. Y lo acaba de hacer. Vidales detiene la pelea en este segundo salto. Y es una victoria por un acabo técnico en el segundo round para el cubano Félix Sabón. Gana medalla de oro.